Y pensar que voy a tirar un montón de estas gemas a un banner de mierda. Tú te vas a pensar que tengo más de un piti y lo voy a tirar en cajón, en cajón. Y qué alto. Le tiramos aquí también los 12 singles. Los 12 singles de año nuevo en Julius. Con Noce el tier ese. Sería el destino que me saliese un dupe de Noce. Evidentemente. 12 singles, gente. 12 singles. Es que esta cuenta no tiene ni cartas ni nada. Necesito una carta. Como esta. Uy. No tengo nada, gente. No tengo nada. SR. ¿A qué sale Charmi? Ojalá Solid. Ojalá Solid, tío. Ojalá Solid, tío. No, no, no. Pero Yonki, yo creo que tener a... Tener... Incluso si me saco a Julius. Imagínate que me saco a Julius. Tener a Julius al 1. No es como muchísimo mejor que no tenerlo. ¿No crees? Las 12 peninsulares y las 12 canarias. Yo creo que es bastante mejor. Mira, un tanque. No tenía tanque verde. Necesitaba un tanque verde. Poco se habla. Ya puedo pasarme la otra más morra. Oh, Dios mío. Menudas 12... Menudas 12 singles, eh. Menudas 12 singles. Tengo un tipe de hace ratón. No. Son 12 campanadas. ¿Tú te comes todas las uvas de golpe? ¿A que no? Te callas, Diego. Te callas. Te callas. Son las 12 campanadas. Y las 12 campanadas se van de una en una. ¿Que vamos 3 días tarde? Puede ser. ¡Ojo! Me falta roleplay. Imita los soniditos o algo. Pero si voy vestido de furro para que me salga el... El capullo, el Beto. Voy vestido de furro. ¿Qué más rol quieres? Mira. Soy literalmente Beto. Es que sigo diciendo que es de niños y no me cabe, ¿vale? Fuck. ¡Ojo! ¡Uy! Me encantaría sacarme a Beto, eh. Me haría muchísima gracia. Con un Nia. ¡Nia! A la siguiente ya, ¿no? Ya he cargado la tirada. ¡Nia! Coño es esto. Basura. Fuera. 12 meses. 12 summons. Me salió Beto en la gratis diaria. Pues espero que disfrutes de tu gatete. Que no sirve para absolutamente nada. Que duro, eh. Gente, ni Nia ni mierdas, eh. Esto es Nia. Unas... Unas... Unos grilletes malditos. Joder, tú. Qué basura. Ese Beto sirve. Los dos Betos que hay dentro del juego. En JP, por ejemplo. Porque en Global solo hay uno. Son los dos una absoluta mierda. Pero yo haré que funcionen. Algún día. ¡Julius! Uy. Es que tengo unas ganas de tirar. Que me caigo para atrás, eh. El Beto morado. La verdad es que el Beto morado es muy bueno. Oye. Un SSR por lo menos, ¿no? Un SSR por lo menos. Un SSR por lo menos. Un buen mentiroso. No sabía de tu pasado, pero espero que de ahora en adelante todo en tu vida vaya lo mejor posible, tío. A quemar el juego este 2024. Te lo agradezco mucho, tío. Sí, mi pasado fue bastante peliagudo, ¿no? Pues estar en la cárcel durante tantísimo tiempo. Todo porque esa señora de 73 años, pues, no me dejó de todo claro sus intenciones, ¿no? Yo pensaba que ella quería y luego me dijo que no, ¿no? Muchas gracias, Lieve, tío. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a saltabuelas. No, le partí la cadera, si crees. ¿Te imaginas? ¡Qué violento! ¡Oye! Me lo estaba creyendo cuando comenzaste a decirlo. Me dieron top 1 en bits 5 minutos. No, a ver, estamos... Estamos ya calmados, gente. Ya ha pasado diciembre, ahora estamos en enero. La gente tiene que... Que relajarse. Bueno, ayer mi libre y tiró 33 pavos para iniciar bien el año. ¿Cómo 33? Si tiras multi y sale Fuego León. Nada, ya nos esperamos a... ¡Ojo! Ya nos esperamos a... Nos esperamos a Kiato y Cajono. Si no queda tanto, gente. No queda tanto. ¿Qué hago? ¿Tiro y me quedo con un piti? Pero es que si me sale Julius no lo puedo usar. Ir al perma. Pero no, no. Prefiero tirar ahí. Y si me sale Julius lo dejo al 1, de verdad. Os lo prometo que lo dejo al 1. No lo uso. ¿Sería mejor tirar al perma? Sí, es mejor tirar al perma. De forma totalmente... Voy a tirar al perma, tío. ¡Oh, Dios mío! Venga, vamos a tirar al perma. Y lo bueno de tirar al perma es que estas tiradillas... ...eventualmente me servirán para algo. Venga, va. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tiempo te ha costado farmear esa cuenta? Bastante. La verdad, bastante. Si quieres luego te lo cuento por privado. Porque me da vergüenza reconocerlo. El tiempo que me ha costado farmear esta cuenta. Si luego tienes dudas... Te lo digo. Oye, si sale... Si sale... Si sale... ¿Solid? Me quedo muy contento, ¿eh? De verdad. Voy totalmente en serio. Necesito a Solid. Vale, pero ¿y Skip? No, porque necesito a Solid. Ahora, en este... En este... En esta cuenta, cada multicuenta, cada unidad es importante. ¡Mira! Un dupe de fuja. Esto es... Dios, cabrón. Puedo dejar de tirar, ¿eh? Ya está. Tengo a mi DPS azul. Puedo dejar de tirar. ¿Puedo dejar de tirar? ¿Puedo dejar de tirar? ¿Puedo dejar de tirar? Yo quedo me por это yo. ¡Multidos! ¡Multidos! ¡Hostias! ¡Eh! ¿Van a ser cero, de verdad? ¡Eh! ¡Dos cartas de FUJA y una de la guacha! ¡Grande! ¡Hostia, tú, qué malo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Chupa la barrio! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Chupadla! Fuego León Fuego León y Beto Fuego León y Beto Fuego León y Beto Fuego León y Beto, por favor Fuego León y Beto Fuego León y Beto Y me quedo muy contento Me cago en la puta Este juego es una mierda Jack también me gustaría Cartas no, por favor Cartas no, más no Por favor Carta de Jack Dejadme por lo menos tener a Jack Y luego las cartas de Jack que queráis ¡BETO! 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 No es verdad No, no es verdad No es verdad Joder macho Joder Joder Vamos, otro No Es bueno el vento, evidentemente no Joder macho Eh, carta de solid No se si es la que se usa, la verdad, no creo Que me queda uno, no? Va, uno más Pico Pico WOOOOOO Cuatro Let's go Let's go Dame a vento Carta no Carta de baltos eh Carta de baltos eh No No, otra carta no Estoy cansado ya, no puedo más No puedo más tío, no puedo más Otra carta tío Otra puta carta tío Otra puta carta tío Que asco por favor Joder que mal tío Que mal gente, que mal, que mal Que mal, que mal, que mal, que mal